Debido a que la norma oficial mexicana 035 fue modificada en el rubro de las enfermedades psicosociales en el trabajo, esto no significa que vaya a haber sanciones para quienes no cumplan con esta disposición, pues todavía falta que se apruebe la reglamentación. Así lo dio a conocer el agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfredo Enrique Álvarez Blanco. Y por último, los riesgos psicosociales. O sea, ya estaban contemplados desde hace tiempo dentro de los riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo. Entonces, esta nueva norma lo que viene a hacer es a reglamentar más formalmente este último riesgo. Actualmente emitió la Secretaría del Trabajo esta norma. Todavía no va a ser aplicada en su totalidad porque están apenas ellos preparándose para ver la forma en que van a aplicar esta norma. Ok, ya salió la norma, falta la reglamentación. En eso están trabajando. No deben de preocuparse los patrones en este momento porque no va a ser motivo de sanciones ni de verificaciones hasta que la misma Secretaría no tenga todos los elementos. En eso están trabajando. Y realmente es una norma que viene a beneficiar tanto al patrón como al trabajador. Es por ello que en los próximos días se impartirá un curso de manera gratuita a los empresarios sobre los alcances de esta norma, pues el gobierno del Estado, por medio del Delegado de Atención Regional, Jorge Vera Vargas, se acercaron para promover una capacitación sobre el tema. Bien, mira, nosotros se acercó el gobierno del Estado a través del licenciado Jorge Vera. Están promoviendo que demos un curso de forma gratuita para los empresarios de la región, empresarios, los industriales, que son los principales preocupados de este tema. Entonces, estamos, muy probablemente este curso se dé la próxima semana. Apenas lo va a emitir la misma coordinación de gobierno para indicar la hora y la fecha y el lugar en donde se va a dar este curso gratuito para todos los empresarios que tengan dudas, que quieran asistir. Ahí vamos a desglosar la norma, vamos a explicar los alcances. Esta norma se divide en tres partes porque no van a ser tratados con la misma medida todas las empresas. Aquí se divide entre empresas que tengan hasta 15 trabajadores de 16 a 50, de 50 en adelante. Les van a aplicar diferentes artículos. Y esto no más va enfocado al entorno organizacional que sea favorable de la empresa, ¿sí? Para determinar los factores de riesgo psicosocial. Para Noticieros Panorama, Jorge Acevedo.